¿Cómo se miden los huracanes como Irma o María? Te lo contamos en este Express. En estas semanas hemos visto el poder destructivo de huracanes, pero ¿cómo se mide su magnitud? Para ello existe una escala de huracanes de Zafir Simpson, una clasificación de los ciclones tropicales según la intensidad del viento. Esta fue co-creada en 1969 por Herbert Zafir, quien en ese entonces trabajaba en las Naciones Unidas, y Robert Simpson. La escala de Zafir Simpson se mide en cinco categorías. La primera habla de vientos entre 119 y 153 kilómetros por hora con algunos daños y cortes de electricidad. La categoría 2 son vientos entre 154 y 177 kilómetros por hora con grandes daños. La 3 con vientos entre 178 y 208 kilómetros por hora con daños graves en viviendas bien construidas. La 4 en vientos entre 209 y 251 kilómetros por hora donde hasta los árboles pueden ser derribados. Y la categoría 5, la más potente, son vientos más fuertes que 252 kilómetros por hora con muchas viviendas destruidas hasta su totalidad, sumando que las principales vías sufren cortes. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en omageek.net. Chao.